Por hoy serás encargado Le dije en la madrugada al muchacho becerrero Si tienes algo pendiente dígame para anotarlo No se le vaya a olvidar porque voy sin compañero Tan solo con mi montura, mi castaño, pata blanca llamado cuna bichero Voy con rumbo hacia el pueblito que aunque parezca chiquito es un pueblo parrandero Voy a cobrar la remesa del punto de mi trabajo Que gano de sol a sol, como todo buen llanero Voy a comprar provisiones, también el mata gusanos Paño para las carrapatas, bobita y unos suaderos Luego voy a visitar a un puñado de amistades de faldas y de sombreros Hoy es día pa' celebrar, no es lunes de carnaval Te ves lunes del quesero ¡Suscríbete! 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 Son vivencias y costumbres que tenemos los llaneros